Música ¿Quién me iba a pensar? Empecé jugando sin imaginar Ya te estoy amando Jugando, jugando Te empecé a querer Y ahora sin tus besos No sabría qué hacer Jugando, jugando Te empecé a querer Y mi amor aumenta Cada atardecer No sé muy bien Que si me dejas Me causarías gran dolor Más tengo fe cuando me besas Que tú también sientes amor Jugando, jugando Te empecé a querer Y ahora sin tus besos No sabría qué hacer Jugando, jugando Te empecé a querer Y mi amor aumenta Cada atardecer Música Jugando, jugando Te empecé a querer Y ahora sin tus besos No sabría qué hacer Jugando, jugando Y mi amor aumenta Cada atardecer Jugando, jugando Te empecé a querer Y ahora sin tus besos No sabría qué hacer Jugando, jugando Mira Mira Tu mirada Tu sonrisa Tus cabellos Tu belleza Me enloquece Mira Cuando pasas Cuando pasas Por mi lado No te niego Me he fijado Hasta en la forma Que tú respiras Mira Si esto sigue Hacia adelante No habrá No habrá forma No habrá forma De explicarte Los deseos Que me provocas De abrazarte Y besar fuerte Tu boca Y gritar Con ansias locas Que yo quiero ser Tu amante Mira Mira Yo no soy Lo que has pensado Soy un fiel enamorado Que no niega Que me gustas Porque me gustas Te sigo mirando Desde el primer momento Me fui enamorando Y hoy te confieso Que si te estoy queriendo Me estoy enloqueciendo De tanto que me gustas La, ra, 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 ra Y hoy te confieso Que si te estoy queriendo Me estoy enloqueciendo De tanto que me gustas Mira Mira Tu mirada Tu sonrisa Tus cabellos Tu belleza Me enloquece Mira Mira Cuando pasas Por mi lado No te niego Me he fijado Hasta en la forma Que tu respiras Mira Si esto sigue Hacia adelante No habrá No habrá No habrá No habrá forma de explicarte Los deseos que me provocas De abrazarte Y besar fuerte tu boca Y gritar con ansias locas Que yo quiero ser tu amante Mira Mira Yo no soy lo que has pensado Soy un fiel enamorado Que no niega Que me gustas Porque me gustas Te sigo mirando Desde el primer momento Me fui enamorando Y hoy te confieso Que si te estoy queriendo Me estoy enloqueciendo De tanto que me gustas La 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 Y hoy te confieso Que si te estoy queriendo Me estoy enloqueciendo De tanto que me gusta La 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 Gracias por ver el video